Bolsa Manía sigue aquí en Bolsalia en la segunda jornada de la Feria del Ahorro y la Inversión y tenemos la suerte de entrevistar a Jesús Pérez, Director General de Bolsa.com. Buenos días Jesús. Muy buenos días. La primera pregunta es obligada, ¿qué está pasando en el mercado? ¿La corrección va a continuar y en qué niveles ves el IBEX 35 a finales de año? Bueno, yo creo que la corrección era una corrección que esperábamos ya de hace tiempo, o sea, el mercado llevaba subiendo mucho tiempo, en caso de Estados Unidos era todavía incluso estadísticamente más extraño lo que estaba pasando porque llevaba mucho tiempo sin corregir, con lo cual entra dentro de lo que es lo normal y yo creo que el mercado en esta corrección que ha empezado ahora fuerte, que ya se ha estabilizado, lo que hay que ver es hasta dónde llega, pero realmente yo creo que de largo plazo el mercado sigue siendo alcista, yo no veo grandes problemas y creo que esto entra dentro de la lógica de un entorno de incertidumbre económica donde también tenemos que dar de alguna manera más razones al mercado para entender que esa recuperación se consolida y sube, pero vamos, yo creo que ahora mismo no estamos en una situación de crisis o de euforia similar a la que estábamos en otros momentos como la del de Liman, realmente lo que hay es una corrección basada un poco en, de alguna manera, esas subidas grandes que se han producido, hacer la digestión un poquito de ellas y intentar entender cuál va a ser la expectativa de los próximos años para que el mercado pueda seguir subiendo. ¿Cree usted que el IBEX 35 cerrará en positivo 2014? Bueno, la verdad es que estas caídas nos van a dejar un poquito más difícil, pero yo sinceramente creo que sí, que al final vamos a acabar recuperando un poquito esta corrección y que vamos a acabar, no sé si en tablas o por lo de la corrección ahora mismo, como hasta la profundidad que ha llevado, pero yo sinceramente creo que el mercado se va a recuperar y vamos a volver a estar en finales de año en entornos similares a los que empezamos esta caída. ¿Por qué sectores o valores apuesta para refugiarnos de estas correcciones y qué valores ve usted con más futuro? Bueno, yo creo que está habiendo todo este entorno de, un poco de incertidumbre económica y también un poquito la, yo creo que el flujo de dinero hacia un poquito de rentabilidad, vamos a ver si de títulos como las eléctricas que tienen un dividendo bueno, títulos más seguros donde probablemente el dinero acuda un poco ante estas bajadas y ante la rentabilidad de viviendo que dan, que no hay que olvidar que sigue siendo de momento a día de hoy mucho más rentable que invertir en depósitos, invertir en otro tipo de productos, que ahora mismo no ofrecen nada, con lo cual yo creo que probablemente veamos el flujo de dinero hacia títulos que se consideren más seguros y que puedan dar una rentabilidad por viviendo buena. Pues esto ha sido todo desde aquí, desde Bolsalia, Bolsamanía, seguimos la actualidad en el mercado.